Buenas noches a todos. Vamos a comenzar este panel donde abordaremos la problemática y desafíos que presentan los procesos de democratización en América Latina del siglo XXI. El largo y doloroso recorrido que ha atravesado nuestra región en un pasado no tan lejano, presente todavía en muchos de nosotros, en toda una generación que ha vivido con golpes, con secuela de golpes militares y persecuciones, nos invita a sumergirnos no solo en la comprensión de los procesos de democratización, sino también en las transformaciones que van desarmando las desigualdades sociales y los dispositivos de pobreza y exclusión social que han nutrido al capitalismo desde su origen. Es en un abordaje de reflexión dialógica sobre los desafíos de esas transformaciones y los procesos emergentes en sus diferentes dimensiones que presentamos el panel constituido por, bueno, acá presente, Pablo Enrique Martins, presidente de LALAS, profesor titular de Sociología de la Universidad Federal de Pernambuco e investigador del Consejo Nacional de Pesquisas de Brasil. Ricardo Silicaro, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales e investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de la Argentina, CONICET. Alba Carrocio, doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Universidad Central de Venezuela, militante feminista, coordinadora del grupo CLACSO Feminismo y Cambio Social en América Latina y el Caribe. El profesor Julián Rebón, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y director del Instituto Gino Germani de la misma Facultad de Ciencias Sociales. Marcelo Langeri, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y coordinador de los grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bueno, le doy la palabra a Alba Carrocio y continuamos luego por los otros integrantes del panel. Bueno, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por estar aquí, porque me hayan permitido estar aquí y bueno, gracias también a todos los asistentes por haberse quedado hasta esta hora para participar en este foro. Bueno, yo voy a hablar del caso venezolano un poco haciendo la historia desde lo que podríamos llamar desde la constituyente hasta el poder popular. Lo primero que hay que decir que Venezuela, que la participación del pueblo ha sido desde el primer momento, ¿no es cierto?, desde que se planteó el proceso de transformación, digamos, el elemento principal, ¿no es cierto?, hacia eso. Se ha ido tendiendo cada vez, ahora lo voy a explicar en mayor medida, con diferentes grados de éxito, pero ha sido una preocupación desde el primer momento. Venezuela es en la región, era en la región casi, se consideraba a veces un ejemplo, porque Venezuela tenía una democracia formal desde 1958, ¿no es cierto?, que era una democracia formal, procedimental y representativa, en 1958 en Venezuela, después de derrocado Pérez Jiménez, se establece el llamado Pacto de Punto Fijo, donde tres partidos políticos, en este caso Acción Democrática, COPEI y URD, hacen un pacto de sostenimiento y alternabilidad de la democracia, es decir, gobernaría uno cuatro años después de elecciones y después otros cuatro años sin posibilidad de repetir los gobiernos y en ese pacto quedó fuera el Partido Comunista que había luchado bastante por el derrocamiento de Pérez Jiménez. Esa democracia se mantuvo durante, de esa forma, se mantuvo durante 40 años, pero también, como ustedes saben, para nadie es un secreto que Venezuela es un país que tiene grandes ingresos petroleros, hoy en día es la principal reserva petrolera mundial, sin embargo, con un altísimo nivel de exclusión y de pobreza, ¿no es cierto?, para 1997-1998 la pobreza estaba cercana al 60% con unos niveles de pobreza extrema también muy altos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí tengo la cifra, ¿no es cierto?, la pobreza general en Venezuela en 1998 era de 49%, cosa que se justifica muy mal en un país que tiene una riqueza muy importante tal como está el sistema mundial. Más bien, desde la visión venezolana de muchos de los que habitamos en Venezuela, la democracia, en cierta manera, esa democracia formal y representativa, legitimaba, ¿no es cierto?, permitía que eso no solamente siguiera siendo así, sino que le daba como una, daba una cierta legitimidad a la desigualdad social. Es así como a partir de 1997, que se forma el MBR, y luego en el 98, se trabaja hacia un nuevo pacto social. Por ejemplo, y esto fue el proceso constituyente y la constitución que se aprobó en 1999. Uno de los ideólogos más importantes de ese momento, que murió justamente, lamentablemente, en el 99, era el director de ideología del MBR, pero además un intelectual importante venezolano, que era Núñez Tenorio, sostenía que el corazón de la democracia es la participación de la gente del pueblo en las decisiones que les afectan. O sea, desde el primer momento, digamos, toda la filosofía, también basada en los trabajos de Maneiro, otro intelectual importante venezolano, tenía en este sentido, ¿no es cierto?, tratar de abrir unos mayores canales de participación y realmente lo que sería una democracia real, democracia efectiva, democracia profunda, le llaman otros, ¿no es cierto? Se trató entonces en la constitución y la constituyente de 1999, de establecer un nuevo sistema político basado en una nueva institucionalidad. Justamente, yo ayer estaba escuchando la disertación de una de las personas que participó en este foro y realmente el proceso venezolano, consideramos que abrió como unas compuertas, ¿no es cierto?, el proceso constituyente, sobre todo unas compuertas de participación donde la constitución dejó de ser letra muerta, ¿no es cierto?, casi todos nosotros en Venezuela viajamos, andamos y caminamos con una pequeña modalidad de la constitución que ustedes la deben haber visto porque el presidente Chávez la muestra con muchísima frecuencia y realmente hay como un empoderamiento popular de la constitución. En primer lugar, la constitución en sí misma tuvo un carácter muy participativo en su gestión, ¿no es cierto?, un poco porque el objetivo era establecer lo que llamaríamos la democracia directa, la autogestión de la democracia. Hubo muchos colectivos que participaron, los debates fueran televisados, después se hizo un referéndum, lo que se iba a incorporar a la constitución se discutió en todas partes. Por ejemplo, bueno, como yo soy militante de los grupos de mujeres, los grupos de mujeres estuvimos al pie de lo que fue la redacción de la constitución y por eso es la primera constitución que se escribe con lenguaje inclusivo, ¿no es cierto?, que tiene los derechos sexuales y reproductivos como un derecho establecido dentro de la constitución. En el nuevo modelo constitucional se basó básicamente en los derechos humanos y en la garantización de los derechos humanos con nuevos instrumentos de participación y de control político y se reconoce la participación popular en el ámbito económico, ¿no es cierto? Es decir que el objetivo era tratar de dar mayor participación y protagonismo al pueblo. De hecho, los artículos hablan de una democracia participativa y protagónica. Estos dos adjetivos, ¿no es cierto?, son adjetivos muy importantes, ¿no es cierto?, porque no es solamente participación, sino también es protagonismo popular. También luego para lo que es la ratificación de la constitución, se hicieron, bueno, se hizo un referéndum y entonces, bueno, la constitución comenzó a ser discutida, apropiada, hasta en las plazas y en los lugares más recónditos del país. Ahí en la constitución también se establece la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, los consejos de planificación pública y las organizaciones populares como mecanismos de participación del pueblo. Es decir, no solamente se establece el referéndum, sino se establecen mecanismos mecanismos de participación política y mecanismos de participación económica a través de todo lo que es la autogestión, la cogestión y las cooperativas. Es decir, se reconoce la economía social. Muy bien. Esto, como les dije, es un movimiento que no solamente se quedó en la letra muerta, en la letra escrita, sino que fue, el pueblo fue apropiándose. Y efectivamente, hasta en los últimos rincones se discutió la constitución. Luego ocurre, entre 2001 y 2004, que podíamos hablar de otro periodo, ¿no es cierto?, un periodo que fue bastante fuerte, ¿no es cierto? Ya el pueblo estaba, se estaba impulsando la participación protagónica, existían, por ejemplo, los círculos bolivarianos y las mesas técnicas de agua, las mesas técnicas de agua fueron de los primeros mecanismos de participación popular que fueron muy importantes, fueron impulsadas por el Estado, pero eran muy importantes porque Venezuela tenía el agua potable, llegaba como a un 70% de la población nada más. Entonces, ese hecho, así como bastante curioso, en un país con tanta riqueza petrolera, era muy importante la participación a través de las mesas de agua. También existían los comités de tierra urbana, que eran los círculos, ¿no es cierto?, para ver aquellas tierras urbanas que están mal aprovechadas y dónde se puede construir vivienda. Bueno, como todos saben, en el 2001 se aprobaron 49 leyes que fueron dadas, son decretos ley, son leyes, sobre todo ahí se aprobó la ley de hidrocarburos y prácticamente la ley de hidrocarburos fue lo que disparó después del golpe de Estado del 2002. Por qué motivo, ¿no es cierto?, bueno, por el motivo de que se reservaba la explotación petrolera a la Nación, cosa que ya se había empezado en el periodo anterior con la apertura petrolera, y por otra parte, a comienzos del 2012, cambia la directiva de PDVSA, que es Petróleos de Venezuela. Entonces, como ustedes saben, bueno, ese es el corazón de la economía venezolana. Se produce el golpe de Estado en 2002, en abril del 2002, y ahí hay un importante momento de participación popular, apoyado por las Fuerzas Armadas, también hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, se lanzaron a la calle los círculos bolivarianos, ¿no es cierto?, que procuraban o que pedían la vuelta del presidente. El año siguiente, que es el 2003, comienzan las misiones, ¿no es cierto?, las misiones, ustedes saben que son un... empezaron con Misión Robinson y Barrio Adentro, que son mecanismos, ¿no es cierto?, para hacer llegar la educación a todos, porque la educación estaba prácticamente privatizada, y Barrio Adentro, que es el convenio que Venezuela tiene con Cuba para la atención primaria en salud. En 2003, se produjo un petrolero, que fue una cosa absolutamente terrible, dos meses parado el país, ¿no es cierto?, porque se paró la producción petrolera, se hicieron cosas terribles, como dejar que el crudo se consolide dentro de las tuberías, de las tuberías que lo hacen fluir, de manera que es una cosa absolutamente terrible. Ahí hubo una participación popular importante de los trabajadores de la industria que lograron rescatar la operación. En 2004, se produce otro proceso muy fuerte, que fue el proceso de guarimbas. La guarimba es, digamos, problemas que se hacían focalizadamente en diferentes zonas de la ciudad, que los hacía la gente, digamos, que estaba en contra del presidente Chávez, y porque era una manera de preparar para la búsqueda de las firmas para el referéndum revocatorio que se hizo específicamente, que se logró que se hiciera en el 2004. Sin embargo, bueno, así como se hizo una cosa, se hizo la otra. Todo eso fue impulsando esta organización popular. En el 2005 es cuando el presidente Chávez, en el V Foro Social Mundial, lanza la idea del socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto?, es en el 2005. Y se crea el ministerio, sí, y se crea, voy a apurarme, porque tengo que llegar al Poder Popular, que es actual, voy a apurarme. Entonces, voy a pasar así como rápido entre unos y otros elementos. Entonces, y se crea el Ministerio de Participación y Protección Social, que es hoy Ministerio de las Comunas, con la idea de generar, en cierto, mayor, y el Consejo Federal de Gobierno. En el 2005 se producen las elecciones parlamentarias donde la oposición se retira y ahí aparece otro mecanismo de participación popular, que fue un invento de los parlamentarios, que fue el parlamentarismo social de calle. El parlamentarismo social de calle es un mecanismo a través del cual todas las leyes tienen que ser obligatoriamente consultadas a nivel popular, no solamente ante las personas, digamos, expertas en diferentes temas, que si es hidrocarburos, que si es mujer, sino básicamente en la calle. Y se creó, el parlamento creó una red nacional de consulta pública, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, también las leyes, por supuesto, pueden ser establecidas, pueden tener iniciativa popular. En el 2006 es cuando se hacen los primeros llamados a la organización de los consejos comunales. De acuerdo a la población que tiene Venezuela, contando que a nivel urbano un consejo popular puede estar integrado entre 200 y 300 familias, mientras que a nivel agrícola puede ser ya desde 50 familias se puede integrar un consejo comunal, perdón, 20 familias es a nivel rural y 10 familias a nivel indígena, los consejos comunales tienen la función de ejecutar los presupuestos públicos. Es decir, el consejo comunal es la organización básica popular, ¿no es cierto?, que no solamente organiza, digamos, o trata de impulsar mejoramiento de la vida comunitaria, la mayor parte de ellos todavía, digamos, trabajan básicamente todo lo que es la parte de infraestructura, pero tienen una serie de funciones. Hoy en día es la organización básica. En 2007 es cuando se comienza a hablar del poder popular, como el alma de la democracia revolucionaria, se cambian los nombres a los ministerios, todos los ministerios en Venezuela se llaman del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, Ministerio del Poder Popular, básicamente con la idea de una nueva geometría del poder, es decir, de trasladar el poder, ir haciendo cada vez más protagónica y participativa a la revolución. De hecho, en la reforma constitucional que se promueve para el 2007, uno de los motores de la reforma era la llamada explosión del poder popular y aparecen las ideas de las comunas. Las comunas son agrupamientos de consejos comunales. La idea, no es cierto, es que tiene que haber una complementariedad entre los poderes públicos y los poderes privados, que la ciudadanía tiene que irse construyendo mejor y, por supuesto, la idea de la igualdad real. Paralelamente a todo esto que está pasando en lo político, en lo social se está trabajando con las misiones. Entonces, las misiones también son unas grandes articuladoras del poder popular. Sin embargo, la reforma se, y también se está trabajando a nivel económico con la promoción de las cooperativas. Sin embargo, la reforma no fue aceptada, no es cierto, pero sí se continuó con las cooperativas y con los consejos comunales. En 2009 se hace la primera ley de los consejos comunales, los consejos comunales pasan a ser los sujetos de la revolución, con comisiones coordinadoras responsables de los recursos. Ya vamos a ver que en este año que está transcurriendo, en el 2012, se hace todavía otra vuelta de tuerca, podríamos decir, al traslado, digamos, del poder a la comunidad y al poder popular, porque también se hace la ley de transferencias de competencias hacia los consejos comunales. Bueno, en 2010 es que se establecen las cinco leyes del poder popular, ¿no es cierto? Que derivan, que vienen a ser materializadas a través del Consejo Federal de Gobierno. Las cinco leyes fueron promulgadas por el presidente Chávez en mayo del 2010, pero fueron debatidas en la Asamblea Nacional, claro, una Asamblea Nacional que lo que hacía era parlamentarismo de calle, porque ahí no estaba representada la oposición. Entonces, esas cinco leyes son la ley orgánica del poder popular, la ley orgánica de planificación pública y popular, la ley orgánica de las comunas, la ley orgánica del sistema económico comunal y la ley orgánica de contraloría social. Porque una de las funciones importantes del poder popular es la contraloría social. Los cinco ámbitos en los que el poder popular trabaja son la planificación de políticas públicas, la economía comunal, la contraloría social, la ordenación territorial y la justicia comunal. De estas, es la última, la justicia comunal, la que todavía está pendiente, acaba de aprobarse una reforma del Código Orgánico Procesal Penal, pero hay que reconocer que está pendiente. Entonces, el poder popular tiene, digamos, la filosofía es la de la democracia directa, se trata de generar una cultura de participación y una ética socialista, se trata de ir agrupando los consejos comunales hasta la constitución de ciudades comunales, se trata de, en realidad, de ir cada vez caminando más hacia una verdadera desconcentración del poder. ¿Cuáles son las características de esta? Bueno, básicamente, tratar de dar un carácter socialista a los cambios, el poder que se ha ejercido en los espacios específicos, la autogestión y la cogestión, y que haya una verdadera participación, planificación participativa. Las comunas explicitan, vamos a decir así, de hecho está en la ley, el concepto de socialismo, donde las relaciones sociales de producción tengan una fuerza con una convivencia solidaria y donde se recupere el valor central del trabajo, donde la propiedad social se establece, la forma de propiedad social, que son donde todas las familias y los ciudadanos puedan tener propiedad individual, por supuesto que todavía eso existe, pero que existan actividades, empresas que sean de propiedad social. Para el 2011, y con esto voy a cerrar para darle algunas cifras, el Ministerio de la Comuna tiene registrados 41.600 consejos comunales, 9.000 comunas, la mayoría de los cuales están en construcción, están trabajando, porque este es un trabajo, lleva mucho trabajo, valga la redundancia, ¿no es cierto? Ahí hay que trabajar desde los aspectos económicos hasta aspectos que tienen que ver con la convivencia, o sea, no es fácil que la comuna, yo conozco una de las más famosas, forma parte de nuestro movimiento, la Comuna Taroa, se crean también las salas llamadas de salas de batalla social, ¿no es cierto? Que son justamente para articular, existen además 52 bancos comunales, y hay que reconocer que junto, actualmente Venezuela está desarrollando tres grandes misiones, una es la misión Hijas e Hijos de Venezuela, la otra es la misión En Amor Mayor, y la tercera es la gran misión Vivienda Venezuela, que muchos de estos consejos comunales tienen a su vez brigadas de trabajo socialista, y una parte importante de las viviendas está siendo construida por los consejos comunales. Y finalmente, para este año 2002, como les decía, continuando con este proceso de transferencia y de participación popular protagónica, se hizo la ley para la gestión comunitaria, donde la ley orgánica de la gestión comunitaria, que transfiere algunas funciones y algunas cosas al poder popular. Por ejemplo, acaban de transferirse los infocentros, que son los lugares donde se hace conexión a internet, y donde eran lugares, digamos, para formación tecnológica, que tenía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, acaban de ser transferidos los que existen a las comunidades, a los consejos comunales o comunas que haya en la zona. Bueno, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.